El concepto de los Vipers Revolution habla claramente de una evolución en la lucha profesional, por eso Abismo Negro usted es el líder. Mira, gracias Jesús, pero yo creo que todos los luchadores, Vipers somos líderes y además quiero decirle a la gente que los Vipers Revolution van a imponer un nuevo estilo de lucha dentro de los encordados triple maneros. Oiga, ¿y a qué se refiere con un nuevo estilo? Sí, mira, no sé si te des cuenta y si no te vas a dar cuenta en esta lucha de Madero, no va a haber rudezas, va a haber lucha, lucha recia, al estilo Estados Unidos, al estilo Japón. Es decir, que ciertamente habrá una guerra muy personal y aquellos que osen enfrentarse a los Vipers Revolution lo van a lamentar porque les va a doler. Claro que sí, pero queremos imponer este nuevo estilo de lucha para que todos los luchadores entren al aro ahora de los Vipers Revolution y no digan que hacemos trampa. Ah, porque déjame decirte, quiero una vez más exhorto a la empresa triple A que esa mesa de honor y justicia se haga en este año que viene. ¿Esa mesa de honor y justicia tendría la función de juzgar lo malo y lo bueno o qué, castigaría a alguien? Simple y sencillamente yo he visto intervenciones, he visto fallos, he visto que campeonatos no se ganan como deben de ser. Ahora yo creo que esa mesa se tenga que regir y que se le dé validez a esos eventos, a las luchas de campeonatos y de máscaras y que ya no intervenga gente. Muy bien, pues me parece muy interesante la idea, así que los tramposos tendrán que ponerse a trabajar, que la mesa de honor y justicia estoy seguro se va a lograr. Claro que sí, además un mensaje para toda la afición, los Vipers se siguen, se siguen reforzando, hay más Vipers, Vipers van, Vipers vienen. Bueno, ¿usted a quién acomodaría en ese segmento de la lucha?